El destino va en los pasos, en las manos el milagro, lo imposible es cosa de la fe. Vivir de las preguntas puede ser el precio de lo humano, pero el credo es no dejar de ser. Y no me preguntes dónde está la paz en esta vida, es mejor amanecer buscando luz en cada día. Somos un poco de amor, aprendiendo siempre a descubrir cuánta libertad guarda tan solo un poco de ternura. Somos un poco de amor, intentando ser y estar aquí, abrigando cada quien como puede su fantasía. Y en cada razón va latiendo la vida.